¿Cómo así el Kaiki Vivanco salta de las pasarelas de la moda a la radiodifusión? A ver, empecemos porque no me gusta Kaiki. ¿Ya? No me gusta mucho. Así me puso el baldeón, pero no me gusta mucho. El Enrique Vivanco, ¿cómo es que salta de las pasarelas? Porque eras modelo de ropa, ¿no? ¿Qué es pues, ve? Sí, tuve una experiencia de modelaje de ropa, sí, un par de veces, salí en un catálogo de unas chompas y alguna vez hice algún, sí, alguna otra cosa por ahí tal vez. Hice el curso, hice el curso de modelos, sí tienes razón, hice el curso. ¿Hiciste curso de, hiciste curso de modelos? No te loco, pero tenía 21 años. No te la sabías eso, moto, vos, ni te la sabías, ¿no? Yo sabía, yo sabía, yo sabía algo, yo sabía algo de, 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 de que sí estuve en algo de ropa, pero ya llegar al punto de... No sabes todas las huevadas que he hecho en la vida. Ya llegar al punto de hacer el curso de modelaje, eso sí ya... O sea, si te seguiste el curso es porque es avaricia. Y claro, porque era, era una agencia que quería mis servicios y me dijeron, ve, estamos con el curso, eso te ayuda porque, ve, creo que duró tres días, o sea, tampoco es una ciencia caminar en una pasarela y nunca hice un desfile, nunca hice, solo hice unas fotos y un, y un catálogo y nada más. Esa fue mi experiencia. Ahora... Y de ahí la radio, bueno, la radio empieza, he respondido a la pregunta de, de mi compañero Andrés. Mi primera experiencia en radio es porque un tío mío tenía una emisora, ahí fui a pedir la oportunidad, era el año 95 más o menos, él tenía una radio de rock que se llamaba Planeta, y nada, pues, la Gisela, la Gisela Jacome. Esa sí era la verdadera Planeta FM. La, la neta del planeta. Y nada, ella, ella era la directora de la radio. Y me dijo, ve, quieres trabajar aquí, encantada. Me dio como unos tallercitos de, de dicción, de respiración, que hasta hoy no pongo en práctica, pero me dieron la oportunidad, empecé los domingos. Empecé con un programa los domingos a las tres de la tarde. De ahí al poco tiempo, ya he contado esto mil veces, el Carlos Sánchez Montoya se enojó, se renunció, y dejó las mañanas, que tenía un programa que se llamaba Levántate a Toda, que era de seis a diez. Y nos dieron a mí y a otro pana los dos horarios, seis a ocho y ocho a diez. A mí me dieron de seis a ocho, mi programa se llamaba El Mañanero. Qué nombre tan sugestiva. Ajá, era sugestivo, porque podía ser, podía ser un, un Iflidis, podía ser un, un, un Intercourse, podía ser un programa de radio, podía ser todo. Y de ahí, este, eh. Tiene una, tiene una repregunta rápidamente el señor. No, 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 pregúntale, pregúntale en ese, vaya, vaya nomás, Meneses, vaya nomás. Yo quiero, yo quiero ahondar un poco en este tema que me dejó bastante preocupado y perturbado. El tema del modelaje, eh. Ya, pero ya acabamos con ese tema. No, no, el tema del modelaje. A ver, es el invitado, señor Vivanco, por favor, póngase en el plano. Usted tiene que dedicarse, usted tiene que responder a las preguntas que se le hacen. No, para esto me invitan. Usted tiene que responder las preguntas que a usted se le hacen. Punto. Eh, el tema este de su ingreso al bajo mundo del modelaje se debe a, dos puntos. A, usted se creía guapo. B, usted era guapo. C, eh, únicamente por un tiempo. Tema económico o de, eh, todas las anteriores. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente por qué me metí, pero fue por algo de que ese momento me pareció buena idea conocer chicas. Tal vez fue por eso, ¿verdad? Porque en esa academia era como dieciocho mujeres y tres hombres. Entonces dije, qué divertido estar con unas chicas todo el día y aprendiendo a caminar en la pasarela, loco. Aquí es mi puesto. Y además, y además las chicas modeles seguramente son muy bonitas, ¿no? Se está basando esta entrevista de cuarenta y cinco años de experiencia en todo tipo de ámbitos en una huevada que hice tres días.